¿Lo tenés, Maxi? Bueno, les cuento. Desde ayer a la noche, la producción se puso a trabajar. Vos que estás en otro tipo de deportes también, había un programa y había un centro de entrenamiento para la concentración, iban las leonas y jugadores de fútbol. No, bueno, hay una empresa británica que se llama Gaysing, que trabajó mucho con los Solulacs en toma de decisiones. Bueno, ahí va. Gracias porque... Toma decisiones en momentos de presión. Trabajaron en eso para volver a ser campeones del mundo. Les cuento, y lo tenemos y lo conseguimos. Hay un caso testigo, un video testigo, que se muestra en los lugares donde se estudia concentración y dicen, esto es lo que no hay que hacer. Se lo muestran a piloto de Fórmula 1, porque esto que les voy a mostrar son minutos fatales en un juego de fútbol. Se lo muestran a piloto de Fórmula 1 diciéndoles, si te desconcentras como estos, te pasa esto. Se lo muestran al tipo que tiene el último tiro en NBA y en Liga de Básquet en España, si te desconcentras como estos, te pasa esto. Se lo muestran a boxeadores, se lo muestran a atletas... Se lo muestran en todos los deportes. Y conseguimos el video, porque esto es... Esto que le vamos a mostrar es el caso testigo de defensores desconcentrados y se muestra como caso testigo en Europa. Largalo, por favor. Ahí está, ahí lo tenés, cabezón. Este es el caso testigo de defensores desconcentrados. Los dos goles de Alemania, fíjense como los jugadores de la selección argentina... Ahí está, mirá, mirá. Dos cabezazos dentro del área, lo conseguimos finalmente. Es el ejemplo de ingenuidad. Me cuentan que lo utilizan en Fórmula 1, en NBA, en tenis... ¿Y por qué? No te pongas mal, ¿eh? No, no, no. Te voy a decir algo. No, no, te voy a decir algo. No, no, tranquilo, está bien, está bien. Pero ahora, ahora, esos mismos verdes que gritaban así... No, pará, pará. ¿Por qué no le ponés lo de Burruchaga? No, pero no fue tuyo, Burruchaga. ¿Dónde estaban los defensores? Gracias a Ivo y a Burruchaga, prendéle velitas. Bueno, Burruchaga fue mi equipo. No, pero... ¿Qué querés? Yo soy Burruchaga, te digo, no cobras premio. ¿Por qué? ¿Y qué me hablas a mí? Pese a mí... ¿Qué me hablas a mí? Ah, dos goles, te dejaron. ¿Quién hizo gol? Burruchaga. ¿Quién hizo gol de los verdes? Si no sabés. Feller era, Rudy Feller era uno. Sí, ahí, ahí, pregunta. Rumeniguer. Y el otro... Rumeniguer. ¿Y quién lo marcaba? ¿Y quién lo marcaba? ¿Y quién lo marcaba? Yo marcaba a Brieger. ¿Qué estabas durmiendo? Para no te laves la mano. No, no te laves la mano, o sea vigilante. Ahí está. Sí, porque Bilardo nos decía, vos marcás a Mariano Clos y Mariano Clos te hace el gol, yo salgo a decir que Ruggeri no marcó a Mariano Clos. O sea, si mañana nos va mal el rating y presento mal el tape, el problema es mío. Claro, si soy capitán. Ah, pero sos un vigilante. Es gran. Hablame, Benito. Dale, ayúdame. Por supuesto, no, no te voy a ayudar. ¿Oíste lo que dormiste ahí? ¿Por qué? Porque cuando se marca en zona, nadie tiene la culpa. Cuando se marca hombre, el que le hace el gol tiene la culpa. ¿Podemos ver los dos goles de nuevo? Pero míralo como quiera. Y el que le cabecea en el primer palo, ese no, no es culpable. Lárgalo, Maxi. El otro recibe solo. Pero mirá qué marca de adelante. Lárgalo de nuevo. Yo quiero ver el tape este. Por favor, te voy a pedir que lo frenes, ¿eh? Frenalo ahí. Uy, qué despelote. Qué bien, a fiesta de cumpleaños. ¿De quién era ese, ya que pasó tanto tiempo, Oscar? ¿Quién era el de adelante? El de adelante, no sé si estaba... ¿Quién era? El Checho adelante. ¿Vos dónde estás, Oscarcito? Checho está ahí. ¿Dónde estás vos? El gringo está atrás, pero está con el 14, ¿no? ¿Y dónde estás, Oscar? Y yo de vos... Mirá, yo de vos... Estaba ahí con Briegel. ¿Y dónde está Briegel? El 19, ahí, ¿con quién está? ¿Qué hace Briegel? ¿Dónde estás, Oscar? Allá en el penal. En el penal. ¿Con quién estoy? Oscar... Poné para atrás. Rumenía el Checho, ¿no? Poné para atrás. Poné para atrás. Frená, frena ahí. No, 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 más atrás que no se ve. A ver. Y mirá que había entrado... ¿Y dónde está vos? Mirá Briegel. ¿Dónde está vos? Mirá cómo lo marco. ¿Quién lo tiene? Lo tiene ahí dominado. Lo tengo tocadito. Ahí está el mío. Ah, pará, pará. Sos el que... Ah, el 19. ¿Perdón, dónde está Briegel? Checho Bancana en este momento. ¿Pero cómo dónde está Briegel? ¿Dónde está el lado mío? Checho Bancana o el gringo. Pará, ponémelo en la pantalla grande. Checho Bancana. ¿Puedes poner la pantalla atrás? Ponémelo en la pantalla grande. Perdón, Maxi. Checho es el del primer. ¿Dónde estás acá? Quiero saber dónde estás. Vení, párate. Marcanos, explicanos. Siempre quise hacer esto, viste, que acá ni espienta. Acá estoy, cabeza, o no me ve. Acá con Briegel ahí. Bien, listo. Marcalo, marcalo, marcalo. ¿Dónde estás? Acá yo y acá el tipo. ¿Y Chechito? Bueno, largalo. Largalo a ver qué hace. Sí, tenés razón. Briegel no participa. No participa. Te banco, ¿eh? No, mi jugador, yo estoy marcando a Briegel. Vamos al segundo. Me arrancó la manga. ¿Dónde estás en el segundo? Mirá cómo lo tengo. ¿Dónde estás en el segundo? Mirá, fijate. Mirá qué bien es esa. Volvé para atrás. Mirá, lo tenés sostenido. Lo estás sosteniendo. Mirá. ¡No, penal! ¡Penal! 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 No había bar, no había nada. Mirá cómo lo tengo. Mirá cómo lo tengo. Pero... Quieto ahí. No soldaste nunca. Mirá cómo lo tengo quieto ahí. Hicieron el gol y no lo largué. Ni el bar. Con una cantina te lo cobraban. Mirá. No, papá. Pero oíste lo que le habías agarrado, la camiseta. Perfecto. Otra vez, Checho, no. Mirá yo. Mirá Briegel saltó así. Miráme. Otra vez. ¿Cómo estoy? No, no, no. Que se haga cargo cada uno. Fíjate. Se rompió la familia del 86. ¿Dónde estás, Cabe? ¿Y dónde estoy? Fíjate. No sé, me pego. Mirá. Dale. Larga la pelota. Mirá cómo estoy yo con Briegel. No la tocó Briegel. Listo. Chao. No. No tengo nada que ver. Se rompió la familia del 86. No, ¿a qué se rompió la familia? Si cada vez que nos juntamos decimos. Acabas de romper la familia. Si cada vez que nos juntamos decimos. ¿Dieguito? No, dale, ¿quién era? Se rompió la familia del 86. Sí, se rompió la familia del 86. No, con esa familia no se rompió la familia. Pero, ¿cómo vas a dejar pegados así dos jugadores? No, yo no dejé pegados a nadie. Vos pusiste la imagen. Marcelino. Pero si se usa en NBA. Esto tiene que ver por otro partido de ayer. Yo tenía que marcar al 5. Listo. Acá está diciendo Checho que él no tenía nada que ver en la jugada. Tampoco. Lo que no me gusta es el concepto. O sea, salieron campeón todos, pero la jugada es de alguno, ¿no? De Rugel. Rugel se demarca. Imagínate, se demarca. Se demarca. No, subcampeón. Era una masacre. Escúchame.